Llevar a la prueba lo que son sus conocimientos que aquí, todos en conjunto, hemos sido partícipes de Orenda. Esta motivación, este querer de tener el enfoque, es lo que lleva al desarrollo de este proyecto, WIDOCAR. En conjunto, son estudiantes que son de la parte de las tres TCU, Ingeniería de Procesos, Bicatrónicas, incluso de TICS. Estos estudiantes se han unido para crear este proyecto, en donde comenzaron con la visión de solamente crear un carrito que pudiese moverse, pero aunado con el apoyo que nosotros les hemos dado, incrementando un poquito la visión a este tipo de proyectos, se ha enfocado que pueda desarrollarse en un proyecto que entre a un concurso, sea partícipe del concurso de Minimaca. Como es de notar, los beneficios, que es estar partícipe de este tipo de proyectos, ayuda a que nosotros como institución, comencemos a ser reconocidos por fuera, comencemos a mostrar proyectos de lo que somos nosotros, úteris, capaces de realizar. Ante ello, le voy a ceder la palabra a los estudiantes, quienes mejor conocen y han desarrollado el proyecto, para que les puedan presentar lo que se ha conseguido, cuál ha sido el desarrollo, las ventajas y por qué no también las desventajas que se han tenido que enfrentar. ¡Gracias! ¡Gracias!